¿Qué tal compañeros, compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Ya sabéis que soy Jordi Gil, también sabéis que me encanta estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de Tyson Fury y de su espectacular victoria hace unas poquitas horas ante Tom Swartz en Las Vegas. Tyson Fury debutaba en Las Vegas y no lo pudo hacer de mejor manera. ¿Qué pasó? Bueno, pasó un poquito de todo. Un espectáculo antes, durante y después de la pelea. Me encantó. La verdad es que Tyson Fury había prometido emociones fuertes y las ofreció por todos los costados. Apareció en escena al son de la música de Rocky IV, ¿os acordáis? Living in America y con el atuendo completo, completo, completo de Apollo Creed. Ya sabéis, el gorro con la bandera americana, aquel chaleco, los shorts, es decir, no podía aparecer mejor en la ciudad del pecado, en Las Vegas. Por cierto, su primera pelea en Las Vegas y no pudo ir mejor. El alemán Tom Swartz apareció antes, ya se le veía con una cara dubitativa que hacía presagiar lo peor para sus intereses. Y cuando apareció Tyson Fury, rodeado del glamour, de la seguridad, de la confianza, de ese cuerpo de más de dos metros y la sonrisa, ya se veía claro que el combate iba a durar bien poquito. Yo comenté, justo en esos instantes comentaba la diferencia que se veía entre la aparición de Anthony Joshua ante Andy Ruiz y la realidad de Tyson Fury. No tenía nada que ver. Joshua estaba como, no temeroso, pero no se le veía la seguridad que transmitía Fury. Bueno, dejemos las comparaciones que son siempre odiosas. Entonces, centrémonos en esos dos rounds que tuvimos el placer de ver ayer. Primer round, no hubo mucha historia tampoco. Tyson Fury y su jab de distancia, algunas combinaciones pero no letales. Y un Tom Swartz que se limitó a defenderse o a intentarlo, prácticamente no soltó mano. El jab de Tyson Fury fue fantástico, una y otra y otra y otra vez. La superioridad era tal que en el segundo round, Tyson Fury empezó a innovar. Se puso de zurdo y llegó el momento cumbre. Una espectacular combinación con un impacto del directo de derechas salvaje al rostro de Tom Swartz. Lo llevó a la lona, se recuperó y tras la recuperación, una nueva combinación. Y ya el referee detuvo la pelea porque eso era ya un combate nada, nada, nada balanceado. De hecho, era un sufrimiento y un castigo letal para Swartz. Y bien, muy bien que hizo el referee de parar la pelea, el combate. Al margen de los golpes y las maravillosas combinaciones, poquitas pero maravillosas, las que pudimos ver de Tyson Fury, yo me quedo, me quedo con un momento del segundo round en el que Tom Swartz se vino arriba. Tyson Fury, yo no sé si voluntariamente, se colocó contra las cuerdas y esquivó, creo que fueron hasta seis manos, seis manos consecutivas de Tom Swartz, pero con una superioridad aplastante. Ese movimiento letal, rapidísimo, que tiene de cintura, maravilloso. El público enloqueció, yo, yo desde la distancia, viendo la actividad a través de la televisión, yo también enloquecí, fue una escena de apoteosis, de apoteosis igual, del mismo nivel, del mismo calibre que el directo de derechas que tumbó a su aso. Así que vamos a ver qué sucede a partir de ahora. Yo ya intuyo que a principios del 2020 tendremos la revancha entre Fury y Wilder. Nos la merecemos todos. Hubo un nulo en diciembre de 2018, lo sabéis, y bueno, pues a principios de 2020, de aquí a unos meses, seis, siete, ocho meses, tendremos la oportunidad de ver a estas dos bestias de los pesos pesados, una vez más, cara a cara, y será maravilloso, segurísimo. Compañeros, compañeras, espero aquí vuestros comentarios, entablamos un debate interesante, espero que lo sea. Gracias, hasta luego, chao.